Buen saborcito, achécame Vente muchacha bailar este ritmo alegre Donde se ve todos bailan y se mueven El ritmo sabroso lo traigo pa' toda mi gente Que nadie se quede sentado, que todos estén de ambiente Y gózalo, gózalo Calientito este ritmo mami Aquella muchacha que vio por allá bailando Toda la gente la está mirando No le interesa lo que es la banda, diga de ella Sigue bailando, que sigue gozando con este ritmo Que está bien bueno Que compa que está con ella, se queda mirando Nomás sorprendido, que como se mueve cachondo Que como lo bate y así lo deshace Que rico, ay que rico, ay que rico Este ritmo está bien rico Mírela como se mueve, que manera es tan sabrosa De mover esas caderas Con este ritmo caliente Arrecha baila mi gente Con este ritmo caliente La gente ya está de ambiente Aquella muchacha que vio por allá bailando Toda la gente la está mirando No le interesa lo que es la banda, diga de ella Sigue bailando, que sigue gozando con este ritmo Que está bien bueno Que compa que está con ella, se queda mirando Nomás sorprendido, que como se mueve cachondo Que como lo bate y así lo deshace Que rico, ay que rico Ay que rico, este ritmo está bien rico Mírela como se mueve, que manera es tan sabrosa De mover esas caderas Con este ritmo caliente Con este ritmo caliente Arrecha baila mi gente Con este ritmo caliente La gente ya está de ambiente Sal, 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 sal Mírala, 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 mírala Este ritmo está bien rico Mírela como se mueve Que manera tan sabrosa De mover esas caderas Con este ritmo caliente Arrecha baila mi gente Con este ritmo caliente La gente ya está de ambiente Sal, 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 sal Este ritmo está bien rico Mírala como se mueve Que manera tan sabrosa De mover esas caderas Con este ritmo caliente Arrecha baila mi gente Con este ritmo caliente La gente ya está de ambiente Este ritmo está bien rico Mírala como se mueve Que manera tan sabrosa De mover esas caderas Con este ritmo caliente Arrecha baila mi gente Con este ritmo caliente La gente ya está de ambiente Con todo el sabor del rúbico Mi gente bonita De frontera de Vasco Para ti Checame El mano de los teclavos Heeey Heeey Gracias.